Con la mano arriba, con la mano arriba, grito de batalla Esa perro banda, con la mano arriba, esa perro banda, con la mano arriba Yo digo we, tú dices pa, we, pa, we, pa Todos mis carnales con las manos en el aire, una perro huepa Vamos a chingarnos una perro huepa Sube la mami, ahora Ella en la playa, ella en la playa, ella al lado de ella Ella en la playa, ella en la playa, ella en la playa Dale La poquita, donde en mi plato nace de la 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 Bailando en la tamborera, en la playa de Marbella Ella en la playa, en la playa Ella en la playa, puro pero puro Barrio chino, barrio chino ¡Ándale! ¡Cuate muy cuate! Ese agregado, lechuga, macatera ¡Ándale con su caballo! Manteca ¡Ándale pequeña naque! P-C-C-C-L-A ¡Ándale! ¡Sarramita y Zapaluca! ¡C-4-C-4-C-4! ¡Ándale! ¡Bailando en la playa! ¡Ándale! ¡Y al lado de ella! ¡Nenuco no pesa! ¡Ándale, brito! ¡Bailando en la playa! ¡Bailando en la playa! ¡Bailando en la playa! ¡Y al lado de ella! ¡Ella en la playa! ¡Bailando en la playa! ¡Vaya a la puta! ¡Echale un perrazo! ¡Echale un perrazo! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Dale, bolito! ¡Braso! ¡León! ¡Y a la dos de ella! ¡Bario Chino! ¡Seis, cuatro! ¡Seis, cuatro! ¡Ándale! ¡Dale, bolito! ¡Re tugas manjateras! ¡Me gusta! ¿A quién que se va? ¡Acavamos!